El Instituto Técnico del Noroeste ofrece actualmente nueve programas de diploma en los campos de servicios de salud, industria y sistemas de información. El Centro de Educación para Adultos en NWTI ofrece instrucción gratuita a adultos que desean obtener un diploma de equivalencia o GED o que desean mejorar sus habilidades académicas básicas. NWTI se dedica a capacitar a diversas poblaciones de estudiantes para que realicen su potencial y brindan experiencias de aprendizaje de calidad y asequibles que cambian la vida en un entorno seguro.